Proguides no solamente es un sitio de guías, es un sitio de coaching personalizado donde dan seguimiento a tus habilidades y necesidades de la mano de profesionales. Te invito a probarlo gratis una semana, el link está acá abajo en la descripción. League of Legends fue una piedra angular de la popularización del género MOBA. No se confundan, el pionero fue Dota, pero sin toda League of Legends elevó la popularidad a niveles nunca antes vistos. Después de ello, muchos estudios desarrolladores vieron un sueño dorado en este género e intentaron crear sus MOBAs, unos siendo notablemente buenos y otros, pues no tanto. Así que trae tu saco de arena porque estás en el top 5 de MOBAs chidos que no son ni League of Legends ni Dota. Heroes of Newark es un juego que ha resistido como los grandes. Su estilo y esencia se parecen muchísimo más a Dota y es que este juego fue lanzado casi al mismo tiempo que League of Legends. Y de hecho, si nos ponemos a pensar League of Legends al momento de su lanzamiento, parecía como el hijo malito de Dota. Recuerdo que en aquellos tiempos cuando vi ambos juegos, rápidamente me incliné por Heroes of Newark, que de hecho presentaba un apartado gráfico más pulido y una jugabilidad más frenética. Más tarde League of Legends fue puliendo y refinando sus mecánicas y sobre todo su identidad, hasta eventualmente sobrepasar en carisma y en concepto a Heroes of Newark. Que si bien aún sigue teniendo una gran base de jugadores actualmente, y créanme, es un buen juego, se quedó como la sombra de algo que pudo o podría ser mejor. Lo recomiendo aún así. East 2 Games son los responsables de este título que a marca personal se me hace medio feito artísticamente. Es curioso porque East 2 Games son los antiguos dueños de Heroes of Newark, el juego del puesto anterior. Strife es un caricaturesco MOBA que es un poco más comparable a League of Legends. East 2 Games hace poco lanzó Brawl of Age, que es un juego estilo Clash Royale que se conecta al universo de Strife, y esto creo que les está funcionando. En general, si buscan algo más liked, pueden ir a jugar Strife o el MOBA de Hora Aventura. Lanzado no hace mucho tiempo, Paragon representa el intento de Epic Games de perfeccionar la fórmula de MOBAs en tercera persona. Y lo hace bien, con un sistema de mazos de cartas para controlar las estadísticas personalizables de tu héroe. Gráficos dignos del motor Unreal y un amigable cross-platform hacen a Paragon un rico caramelo del género MOBA. Siento que el gran problema de los nuevos MOBA remite directamente en su identidad. Paragon, si bien se siente sólido, creo que le falta un poco de tiempo para que comience a tomar una identidad más fuerte. Pero bueno, como va, lo está haciendo excelente. Smite tomó todo lo chido que ofrecían los MOBAs y lo transformó en una experiencia más inmersiva. Por así decirlo, es un pionero. Hyrule, los responsables de este juego, no son ningunos novatos. Desde Tribes Ascend hasta Paladins, este estudio desarrollador ha demostrado lo bueno que son creando experiencias competitivas. Con 88 dioses de la mitología de diversas culturas, Smite se caracteriza por un estilo de juego salvaje y divertido. Aparte de tener flagrantes referencias que casi rayan a violación de derechos de autor en varias de sus skins. Un título que definitivamente tiene mucho futuro por delante. Blizzard es sinónimo de alta calidad y con Heroes of the Storm no es la excepción. Quizá a algunos no les termine de convencer su modo de juego que apunta a un estilo menos individualista del género MOBA. Es decir, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a la gloria de ser buenos jugadores individuales. Ya saben, marcadores perfectos y marcarse pentakills con tus habilidades de coreano. En Heroes of the Storm no es que no importen, pero lo principal será la sinergia con tu equipo y los objetivos. Oh sí, espera un momento. ¿Qué, eso no es también lo principal en League of Legends? Por último, si crees que debes de darte un respiro de tanto MOBA, te invito a probar este juegazo, que para ser sincero me sorprendió de lo divertido que es. ¿Alguien recuerda esos tiempos de Twisted Metal en PlayStation 1? Bueno, pues Crossout es eso, pero aún mejor. Crafteando tus propios vehículos armados hasta los dientes para después enfrentarse a otros conductores y destruir todo como un maldito desquiciado post-apocalíptico. Es gratis. Para jugarlo acá abajo está el link de descarga. ¡Pruébenlo! Suscríbanse y denle like, que esto me ayudaría a no morir. Muchachos, yo me voy, pero no sin antes decirles lo distópico. Mi nombre es Reuben Master y nos vemos hasta la fucking próxima. ¡Suscríbete al canal!